Este proyecto se empezó, inició el día que se inauguró el Colegio Hebreo Montesinaí. Que pues era un evento espectacular. Se hace la inauguración y junto con eso se crea una bóveda. Que nos permitiera guardar un testimonio, un legado, un recuerdo. Me recuerdo que éramos un mundo de gente. Guardamos algo en la bóveda. Espero encontrar ese momento que guardé. Bueno, me da más una emoción enorme porque, bueno, ya pasaron 25 años y recordar, pues es volver a vivir. Espero encontrar algo y compartirlo hoy con mis hijos. Ver que el tiempo ya pasó. Es un recuerdo muy bonito para todos. Recordar es vivir y volver a vivir esos momentos es muy bonito. Me gustaría que en 24 años mis hijos vean mi paquete, el de mis papás y el de mis abuelitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!